Bueno, lo primero es que aquí en Venezuela hay fuerza y ganas. Hace poco estaba hablando con un embajador y me decía, bueno, María Corina, tú tienes que entender que el mundo no puede manejar más de dos conflictos y ya Venezuela no está en los cinco primeros. Entonces, bueno, hay que ver cómo se acostumbran. Y no, le tengo malas noticias. Le tengo malas noticias. En este país no nos vamos a acostumbrar jamás a nada distinto que la libertad plena de todos y la recuperación de la soberanía de nuestra nación. Entonces, decirles, esto es problema de ustedes tanto como de nosotros, porque esto ya no es solamente un tema de carácter ético y humano de una nación que está siendo liquidada, sino que hay un problema de seguridad hemisférica. Punto. Es un tema de un ataque contra Occidente. Y mientras más tarde se actúe, el costo será mayor y el daño perpetrado será mucho más grande también, y es mucho más doloroso. Entonces, los errores en política se pagan y cuando es en geopolítica se pagan aún más duro y aún más caro. Y en este caso se cuentan en tiempo y en vidas, ¿no? Y con relación a este proceso específicamente que me estás preguntando, no es inocuo, no es inofensivo. O sea, decir, ah, bueno, fuimos en diálogo y fracasó y no pasó nada. No, no, sí pasó, sí pasó. Y firmar ese documento, que yo considero oprobioso, tiene un impacto. Hablar en ese documento de la violencia contra el Estado y sus instituciones, por el amor de Dios, los criminales son ellos. ¿Y dónde está la violencia a los ciudadanos, a los presos políticos? Entonces, evidentemente, el abordaje de las sanciones que allí se hace a mí me resulta inaceptable, porque al final es decir, ellos se quedan, pero les quitamos los controles para que no cometan más atropellos. Eso es inconcebible como, digamos, como objetivo del proceso. Entonces, yo diría dos cosas. Uno, que se relea en la carta del Cardenal Pietro Paralí. Esa carta del 1 de diciembre del 2016, donde después que el Vaticano fue un modo de haber burlado por el régimen, yo tuve la oportunidad de hablar con el Monseñor Shelley y fui una voz disonante en ese entonces, le dije, no va a funcionar, porque no están dados los términos y los incentivos y las condiciones para que el régimen como secuestrador sea. Pues ahí estaba el Cardenal Pietro Paralí, que es muy claro. No se puede volver a sentar, ¿se acuerdan? Esa carta de esa comunicación que envió Maduro. No se puede volver a sentar en uno de los diálogos y primero no hay muestras fehacientes de buena fe. Entre otras, la liberación de todos los presos políticos, quitar la censura, desmontar los instrumentos de represión, como decía David, y imagínense desconocer la Asamblea Nacional Constituyente Cubana. Ahora estamos muchísimo peor, más presos, más torturas, menos libertad de expresión o ya inexistente, y además ahora no hay una, sino dos asambleas ilegítimas, ¿no? Entonces yo concluyo diciendo, nosotros sí creemos en una negociación real, sí creemos, ojalá este proceso termine allí, pero tienen que darse y revisarse cuatro condiciones y las paso muy rápido. Una, ¿para qué es la negociación? Una negociación para la liberación, no una negociación para ponerse de acuerdo a un estatus quo y cohabitar, así sea con una jaula más grande. No, no, no. En segundo lugar, ¿cómo se va la negociación? Frente a estos criminales tú tienes que ir desde una posición de fuerza relativa superior. Ya sabemos lo que Maduro ha anunciado que les va a hacer si no les entregan lo que quieren en esa negociación, que por cierto yo creo que ya obtuvo lo que más le importaba. Pero en todo caso, Maduro le puso la barra alta y le dice, voy a hacer A, B, C a los que estén allí sentados. Desde este lado, pregunto, ¿cuál es el costo que pagaría el régimen si no cumple la palabra, si no se da la negociación? En tercer lugar, el qué, que lo adelantaba también David. ¿Cómo que negociar elecciones? Ya va. O sea, aquí estamos hablando de condiciones técnicas electorales, cuando todo el mundo sabe que un Michael Moreno, un Coqui o el Jacob Masacre pasa por encima y hace lo que le dan la gana con cualquier decisión que ahí salga, como ocurrió con Andrés Velázquez o con la mayoría calificada que tuvo la Asamblea Nacional Legítima en el 2016, por favor. Y tampoco las sanciones, porque las sanciones están puestas precisamente para impedir que el régimen siga haciendo el saqueo de Venezuela y la violación de los derechos humanos. Entonces, le van a quitar sanciones mientras está en el poder, ¿para qué? Para que vuelva a agarrar los buques de PDVSA para el narcotráfico, para que persigue y torture más ciudadanos venezolanos. Entonces, eso para mí es evidente que el qué que habría que negociar es, bueno, cuáles son las secuencias de las acciones que permitan avanzar en una institucionalización democrática. Por ejemplo, el primer paso para mí sería un sistema judicial autónomo. Sacar esos jueces del horror y empezar con un sistema judicial que genere cierta creabilidad y que tenga autonomía. Y finalmente, ¿quiénes? ¿Quiénes? En México, con Noruega, con los actores de este lado que han estado en los últimos 14 diálogos. La verdad es que no veo una expectativa, un resultado distinto al que ha habido hasta ahora. Y sí creo que la comunidad internacional, al menos en esta oportunidad de ser la última vez que se presta a una operación que es altamente redictuable para la tiranía, en términos de, como hablamos, de lavar las caras y de llevar al marco de la discusión de la política. Cuando el marco y el plano de la discusión debe ser la judicialización de los criminales. Es la justicia internacional y la acción coherente y firme, interna, que lleve a más deslegitimación, aislamiento, presión, hasta que salga. También.